La mayor obra de ingeniería hecha por el ser humano moderno, el buque Titanic, al que llamaron el insumergible, el que ni Dios podía hundir, se hundió en su primer viaje inaugural. Y como siempre la historia la conocemos por las películas, en este caso muchas y muy taquilleras, quedando todo en una simple y romántica historia de amor. Pero algo no cuadra en esta historia y es pura física. La versión oficial dice que el Titanic rozó, que no chocó contra un iceberg, que le produjo al pasar una brecha en el casco de 120 metros de largo, pero el hielo submarino de un iceberg jamás puede producir una grieta así en un casco de acero de doble plancha de 2,5 cm. Y al investigar un poco el tema, comienzan las sorpresas que no son tan conocidas. El Titanic tenía un hermano gemelo, pero menos lujoso, que se llamaba Olympic, fletado unos meses antes, los dos propietarios de JP Morgan. El Olympic, ya funcionando y capitaneado por el mismo capitán Smith, que sería después el capitán del Titanic, tuvo un duro accidente con un buque de guerra inglés, lo que le causó daños estructurales graves e irreparables que lo convertían casi en producto de desguace. Pero su propietario, JP Morgan, no había asegurado el Olympic y tenía que hacerse cargo de la reparación de las dos naves. En Breakfast, en 1911, estuvieron los dos barcos juntos en el astillero y en esos meses les cambiaron el nombre a los cascos, añadiendo una cuarta chimenea que no funcionaba y decoraron el Olympic averiado para que suplantara al Titanic. Y en el famoso viaje inaugural salió el Olympic averiado y escorado, haciéndose pasar por el Titanic. Con esto, la compañía de seguros cubrió la operación con 5 millones de dólares de la época y el auténtico Titanic siguió navegando bajo el nombre del Olympic hasta 1935. Curiosa historia, ¿verdad? Pero esa no es la única sorpresa ni mucho menos, porque que 5 días antes que el Titanic salga un buque llamado SS Californian del mismo propietario, JP Morgan, cargado tan solo con mantas y jerseys y que se quede anclado en el punto donde iban a ocurrir los hechos es curioso. Que antes de que zarpe el Titanic retiren la mitad de todos los botes y chaleco salvavidas es inquietante. Que el Capitán Smith, con 25 años de experiencia y perfecto conocedor de la ruta, se desvíe de su destino y desoiga 7 alertas por iceberg, es raro. Que el vigía no disponga de su principal herramienta, unos prismáticos, es ridículo. Que la radio del barco deje de funcionar unas horas antes, es improbable. Que se en un viaje inaugural, cargado de periodistas, nadie hiciera ni una sola foto de la tragedia, es absurdo. Pero que el hielo corte el acero es imposible, pura física. Y bueno, pensaremos, ¿todo este montaje para hacer una trampa a la compañía de seguros? No, desde luego, lo que aquí se estaba jugando era la creación de la Reserva Federal, donde la mitad de los grandes hombres de negocios del momento, como las familias Rockefeller, Rothschild, Morgan, etc. estaban a su favor. Pero la otra mitad, las familias Aston, Guggenheim y Strauss, lo veían como una auténtica locura. Pues bien, los que estaban a favor, como JP Morgan, como dueño y a pesar de ser el viaje inaugural de su barco, deciden a última hora no embarcar, tanto él como unos 50 amigos suyos y miembros de la naviera, llegando algunos de ellos a dejar sus enseres personales y personal de servicio dentro. Y murieron, casualmente, todos aquellos que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal. Al año siguiente, 1913, y sin oposición, se reunieron los banqueros supervivientes y crearon la Reserva Federal. Y al año siguiente, 1914, se inició la Primera Guerra Mundial, financiada en sus dos bandos por la propia Reserva. Pero llega el momento, en 1985, en que encuentran el Titanic a 3.000 metros de profundidad y, ¡oh sorpresa!, resulta que no tiene ninguna brecha de 120 metros, sino que tiene varios agujeros de entre 1 y 50 centímetros, producidos al parecer por varias explosiones que se produjeron desde dentro hacia afuera. Y en las hélices, el nombre de Olympic. La sorpresa final nos la llevamos cuando existe un libro, además llamado Titán, de Morgan Robertson, describiendo al milímetro, lo ocurrido en el Titanic, pero escrito 14 años antes. Bueno, a ver si ahora alguna productora se digna a hacernos una película más creíble sobre lo que pasó, a fin de disiparnos las grandes dudas que tenemos todos sobre el hundimiento del Titanic. En 31pp En 33pp En 37pp En 33pp En 34pp Gracias por ver el video.